Bienvenidos amigos a otro video mas de carreras ilegales que espero que les encante que what y mi ropa bueno asi nos vamos a ir miren me pidieron mucho el mustang modelo 2018 y aqui lo tenemos es el modelo no se exactamente cual modelo es pero ahorita se los enseño por dentro de hecho aqui tengo el mustang viejito vean esta bien modificado y todo ese es el nuevo pero vamos a ir a hacer unas buenas carreras vean esto como corre wow apenas alcanza a frenar por dentro es algo asi vean tablero digital pues muy sencillo y todo esta bastante sencillo donde estan las demas cosas pero bueno amigos esta bastante oh no 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 lo controlo que esta pasando esperen dejenlo cambio de color lo arreglo porque wow 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 esto se descontrola ahorita nos vemos oh ahorita nos vemos en las carreras amigos creo que vamos a salir oh creo que vamos a ganar o algo asi no se este carro esta bastante cool y nos vemos ahorita amigos ya estoy en la locacion vamos a iniciar la carrera eeeh carros vamos a poner todos eeeh ok curva si ok perfecto vehiculos vamos a poner vehiculos tuneados numero de vueltas vamos a poner 4 eeeh vueltas bueno vamos a poner no vamos a poner poquitos vamos a poner 4 jugadores de 3 vueltas con una apuesta de 500 dolares usar nitro e iniciar carrera ahorita vamos a poner mas jugadores y todo pero quiero ver como es con 4 a ver uy 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 donde esta donde esta uy uy vean esto vean esta hermosura vean como se mueve vamonos uuuh vamonos 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 oh espera este lado vamos 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 cuidado carnal oh es que no lo controlo es bastante potente se arman se arman las carreras recuerden amigos compartan todas sus redes sociales suscribanse solo en este canal no manches sale casi volando no estoy exagerando vean esto vean que rapido no manches no tiene absolutamente nitro no tiene nada el mustang esta tal cual como lo saque de agencia de aqui de gta 5 eeeh sigamos sigamos prosigamos no 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 vamos a dejarlos tal cual en vergüenza yo pense porque iban a ser carros tuner iban a ser un poquito mas rapido pero esta no es la prueba final la prueba final son las misiones eeeh que hacemos al ultimo las carreras que hacemos al ultimo ya saben do do oh oh ok cuantas vueltas le puse 3 no ok perfecto perfecto uy no 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 bueno vamos a ver como queda a ver si es cierto que soy muy buen conductor y todo aunque lo dudo mucho ya que pues el carro se esta quedando muy chocado ultimamente y eso no es como muy bueno que vean esto esta super chocado ok ok no pasa tenemos un helicóptero vieron ese voy a chocar voy a chocar les dije vieron ese helicóptero que tenemos un helicóptero arriba de nosotros si no han ido a ver el video anterior tienen que ir a verlo que si no mal recuerdo es de un es de la Lamborghini Urus la nueva que salio entonces si no han ido a ver vayan a ver ese video esta super genial corremos contra carros modificados carros chidos se viene se viene se viene se viene 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 de hecho tambien ya traje la eh otra vez la serie de GTA 5 rutas vean el nitro GTA 5 rutas 4x4 rutas mortales que si no han ido a ver vayan a verlo esta bastante genial lo traje con una eh Land Rover no manches carnal no manches me atoré me atoré me atoré me atoré que traes oh que no traigo ropa carnal estoy jugando carreras hazte para allá por favor no sale el carro a ver a ver me van a me van a ganar subete subete vamonos de aqui vamonos vamonos este señor le digo vamonos vamonos corre 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 ahorita va a pasar un carro a toda potencia no ahora imagínense una carrera con 16 carros 32 carros lo vamos a hacer si quedo en primer lugar en este vamos a hacerlo cuidado 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 ok va saliendo va saliendo perfecto va saliendo bastante bien bastante decente se viene se viene vamos a ganar vamos a ganar nos quedan alrededor de 6 puntos 6 puntos ok oh lo siento lo siento mucho lo siento mucho ya vi por algo es que no dejan hacer carreras ilegales en la calle amigos atropellamos a las personas obviamente esto esta mal en la vida real creo que si esta mal porque podremos causar un accidente y todo pero aqui como es un juego y vean esto ganamos oh no manches no ok estoy bien estoy bien ok estoy bien ya me había asustado ganamos la carrera vamos a ver quien es el otro que gana vean el musan como quedo completamente destrozado por la parte de delante yo se yo se no se muy buen conductor que digamos pero uy ok salio volando el señor no puedo llamar ni a la policia ni nada o creo que si a ver esperen si me voy aqui no ahorita no carnal este contactos ya voy a tener contactos no contactos voy a hablar a una ambulancia si porque pues aqui hay un señor que salio volando de su vehiculo no se porque necesito paramedicos por favor gracias muy bien bueno amigos ganamos la carrera y nos ganamos 3500 dolares no vimos en que posicion quedaron los demas vean ya llego la ambulancia por esa persona vamos a ver si la puede revivir vamos a ver si es posible perfecto perfecto pues creo que no lo revivieron vamonos de aqui este carro esta bastante veloz oh no carnal lo acabo de arreglar vean ya lo arregle y todo ahora si esta a la perfeccion vamos a ir a hacer otra carrera que la que me esta llamando la atencion son como los cuartos de milla o creo que asi se llama no estoy muy seguro que son en la parte de de donde Trevor tiene su aeropuerto helipuerto no se como se le llame nos vamos a ir por la avenida la avenida grande la la carretera para llegar aun mas rapido y probar a ver si es cierto que este carro es tan veloz bueno a lo que he visto ahorita este carro me ha dejado impresionado vean esta hermosura de mustang que espero que les encante si tienen otro vehiculo que quieran que traiga a carreras ilegales dejenme en los comentarios ya saben que siempre los estoy leyendo y creo que por ahi esta el que me dejo el que fueron mustang asi que por aqui va a estar apareciendo su nombre o al final porque el comentario ganador del carro ganador literalmente va a ser saludado en una parte del video asi que dejen nombres de carros que les gustaria y compartan el video porque asi yo me dare cuenta si estan haciendo la actividad completamente ya vamos a llegar eh saben que me gustaria ver como a que velocidad voy saben uy ya lo raye no puede ser no importa no importa ganamos dinero para repararlo ganamos para eso vamos a pasar vamos a pasar por aqui lo por aca nos metemos por esta parte saltamos por aqui metemos nitro vamos a quinta no puede ser no puede ser ha perdido los frenos va a chocar señor no lo eh que dijeron no 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 el karma el karma de ir jugando que iba a chocar oh permiso permiso que que como es esto posible yo hablando de chocar y el ultimo choco no se es como mala suerte saben ya estamos llegando ya estamos llegando en este mustang como cuanto hicimos como unos un minuto mas no no hicimos como menos no dos minutos ah que dijeron no hicimos buen tiempo hicimos buen tiempo por aqui nos metemos iniciamos la carrera perfecto hacen llegando todos los carros vean ahi vienen llegando todos los contingantes a este dia de carreras aqui en el en el audronomo o no se como se le llame este no se como muy enterado de eso pero es como un cuarto de milla saben pues y ahora si me han dicho muchos que no queme llanta porque como pueden ver aqui abajito se sube la temperatura y hace que exploten las llantas vean vamos a ver si puedo reventarlas tronarlas vieron ya se trono la llanta se viene vamonos 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 hasta la vista carnal no manches vean esto oh wow no what bien atrás no manches que que pena oh vean eso vean eso oh que te detiene el carro wow vean lo polarice completamente en color negro para que se viera super genial super chido y la verdad la neta se ve super genial ya se me esta encantando tener un mustang lo malo es que no tengo el presupuesto para comprarlo pero wow esta super oh ya llego mucha gente oh un bochito que que bochito se armo o no ya muchos me habian pedido este bochito pero si no saben ya lo habia traido en unos videos anteriores cuando traiamos la serie de carreras ilegales y fue bastante apoyado eh de verdad les agradezco oh no acepto mi reto el bochito que porque carnal no seas asi conmigo carnal yo te quiero retar una carrera bochito que hay motos hay hasta motos llegaron motos aqui vamos a a ver si este quiere que simón o no se arma me interesa me interesa oh ha aceptado el reto no se si es la moto que 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 porque creo que si es la moto no se porque estan disparando porque se van todos que que esta pasando aqui que esta pasando porque la gente empezo a disparar no lo se porque se esta dando vueltas asi como de loco se viene se viene la carrera amigos se viene la carrera mas esperada del año vean que bonito se ve este mustang oigan la verdad me esta gustando el mustang no me gustaba bueno si siempre me ha gustado pero asi polarizado se ve super genial asi de color negro obviamente esto no esta permitido porque nos meten a la que perfecto ya lo arregle le voy a dar chance un poquito al de la moto vamonos 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 viene 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 se acerca se acerca se aproxima se aproxima viene viene gente corriendo por la pista cuidado cuidado vamos 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 a ganar vamos a ganar ganamos no manches oh lo controlo lo controlo uuuh amigos le ganamos hicimos 12 segundos eso esta super genial hasta se abrio la puerta de nuestro carro vean va a llegar va a llegar un avion ahorita una avioneta vamos por aqui vamos a otra carrera vamos a ver si es cierto que onda carnal te la juegas o que simon oh oh cuidado cuidado vamos a sacar la pista para que no se dañe el carro porque es lo mas importante siempre traerlo como limpiecito bien cuidado y todo hay bastante gente de hecho todos esos puntos que ven en el mapa hay gente que viene a jugar carreras vean ese carnal todavía sigue dando vueltas tengo que jugarle a este bochito si no no me puedo ir si no le acabo de jugar a este bochito bochito por favor aceptame el reto no no quiere perfecto amigos acabo de retar al bochito bueno no es el bochito es el carrito gris no puede ser como que el bochito no me lo quieren prestar acabo de modificar el carro al 100% la temperatura esta muy alta el dia de hoy sin hacer nada esta subiendo y eso hace que truenen las llantas vean lo modifique un poco un poquito mas con potencia ahora si a ver vamos a ver como se ve por dentro vean por dentro se ve super genial y por fuera se ve un poquito oscuro asi como de quien va ahi eh carnal ocupo que te muevas por favor voy a salir disparado no se va a mover no se va a mover esto es malo esto es malo cuidado señora cuidado ok ok no pasa nada no pasa nada vean como lo alcanzamos no manches lo dejamos atras lo dejamos atras como si nada y eso que le dimos un buen de ventaja vamos 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 uy 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 perfecto perfecto vean esta hermosura de mustang y recuerden que si quieren oh acabo de ganar 10 mil dolares casi 11 mil casi 11 mil dolares ok perfecto bien 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 cuidado no manches funciona bastante bien ultima carrera y ya nos vamos es que sin el bocho no me puedo ir quien quiere jugar carreras ni modo asi es esto amigos voy a buscar otro carro asi como que digas ok ya vi este vamos a ver si es cierto aca que viene super modificado y todo vamos a ver si nos acepta el reto nadie nos quiere aceptar carrera porque pues estamos ganando y no se porque pero nos deberían de aceptar porque pues venimos a correr esta raro esta raro eh pero al proximo como el carro que sea ganador por aqui vamos a tener este mustang eso no lo duden vamos a jugar carreras contra el a ver si es cierto pero eso es hasta el proximo video vamos a traer el carro que ustedes pongan en los comentarios que gane contra este mustang 2018 asi que pues vamos a ver si es cierto si es el carro o el conductor estoy esperando al contrincante que no viene me habían dicho que me pusiera aqui si miren ahi esta mi flecha todo pero no veo el contrincante ni siquiera se quien es asi que vamos a esperarlo tranquilamente perfecto ya lo tenemos es como un challenger vamos a ver que tal sale esto me voy a hacer un poquito mas para atras dale 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 escuchen eso vamos a darle ventaja eh 1 2 3 4 5 6 vamonos vamonos a ver si es cierto como si nada vean esto wow no manches esto es en serio lo dejamos atras por 2 segundos amigos wow esto salio super bien no me puedo mover a ver creo que me tengo que detener ok perfecto y bueno amigos hasta aqui el video del dia de hoy que espero que les haya encantado que les haya gustado mucho si es asi ya saben compartanlo suscríbanse siganme en todas mis redes sociales ya que estoy subiendo imágenes de la miniatura del video que va a salir un dia antes cosas importantes noticias y todo en el canal sobre el canal mejor dicho si quieren ver videos nuevos pueden dejar sus ideas en mis redes sociales cosas por el estilo asi que siganme en facebook instagram twitter que van a estar apareciendo aqui abajito y van a estar en la descripcion tambien porque si me siguen van a ver cosas importantes como les comentaba videos que van a salir noticias cuando no voy a traer video cuando si voy a traer video de que va a ser el video cosas importantes que son sobre el canal amigos y ahora si nos vemos hasta un proximo video hasta la vista y Gracias por ver el video.